Buenas noches. Como siempre, cada vez que hago una directa para mis amigos, siempre digo dos cosas. Primero, por favor, todos lean el poema de Martí a Néstor Ponce de León. Y lo otro es que traten de ver toda la película La vida de los otros. Pues esto es una película que todos tenemos que ver y que es nuestra realidad. Y por eso todos deben ver la película alemana La vida de los otros. Quería rapidito hacer una directa, pues hoy se me llamó y se me informó que de hacer lo que yo voy a hacer mañana caerá sobre mí todo el peso de la ley. Agradezco la ética que se me ha llamado para advertirme. Y creo que de esta conversación y de haberseme intuido de todas las leyes que yo podía violar si me empeñaba en hacerlo de mañana, creo que he expresado que en realidad yo no soy un individuo que no violo las leyes, no me ciño a las leyes, respeto a la ley. Simplemente iba a hacer esto y me iba a entregar una cartica con insatisfacción pidiendo la libertad de los presos políticos porque tengo la convicción de que están presos injustamente, que son inocentes. Y lo voy a hacer de forma calladita, caminando del parque Yonlen a la dirección de establecimientos penitenciarios, respetando la ley del tránsito, sin emitirme un sonido, sin abrirme boca. Y sí quería, por favor, pedirle, yo dije en todo momento que para mí sería un honor que me acompañara un familiar de un preso político, amistad. Pero por favor, les pido, les imploro que nadie vaya al parque Yonlen. Ya me informaron que es ilegal, así que el que vaya ahí va a ser detenido, va a estar puesto en prisión. Y por favor, les pido que no vaya ningún familiar. Conmigo es suficiente. Yo los llevaré, todos estos familiares, todos estos presos, los llevaré en mi corazón y en mi ánimo, en mi alma, los llevaré conmigo. Y por favor, les pido que no vayan. Mañana, lo mejor que puedan hacer, pienso yo, por sus familiares, es hacer un video y ponerlo en las redes, explicando, para que las personas sepan, explicando las características, cómo los detuvieron, cómo fue el proceso, cómo, te das cuenta, explicándole desde el corazón a las personas, a nuestros compatriotas, cómo ha sido la prisión, cómo ha sido la detención, cómo ha sido todo alrededor del 11 de julio, para que haya una conciencia en las personas de la magnitud de la injusticia. Les pido, por favor, que nadie vaya, porque persona que vaya allá va a ser un pretexto más para mi prisión. Yo siempre he dicho que el que abusa con uno no tiene que tener un pretexto para abusar con uno. Y yo dije que el que quiera abusar conmigo le pondré la otra mejilla y le diré, ¿por qué abusas de mí si soy tu hermano? No hay que buscar un pretexto para que alguien abuse de uno, ¿me entiendes? Pero sí hay que estar dispuesto siempre, sí hay que estar dispuesto siempre a pagar el costo de tus acciones, pagar el costo con honor de tus acciones, de tus ideas, de tu fe. Yo lo único que tengo y lo único que he heredado de mis ancestros es mi palabra y mi fe, mi honor. No tengo ninguna otra cosa y jamás cometería la cobardía de renunciar a mi fe y a lo que creo justo y a lo que creo mal. Esta pequeña cosita que he hecho, la he hecho porque creo que es injusto e inhumano que cientos y cientos de mis hermanos estén en prisión. Tengo varias causas, una vez incitación para el equipo que dije que no me pondría que me acompañara ningún familiar en mi caminata con mi cartica, mi marcha, para entregarle, no sé, atentado contra la seguridad del Estado, violo la, es decir, haciendo uso de mis derechos, perjudico los derechos de otros, pero no sé de qué forma, si voy calladito, no sé, respetando la ley del tránsito, sin hablar, sin emitir sonidos. No sé en qué forma, no voy a alterar el orden público, ni la tranquilidad ciudadana, ni nada de eso. Solamente voy a ejercer mi derecho ciudadano de ir a entregar una carta de inconformidad, porque tengo derecho a expresarlo y a manifestarlo, como lo hicieron cientos y cientos y miles de mis compatriotas el 11 de julio. Es el mismo derecho. Y como lo hicieron también el mes pasado cientos de mis compatriotas, en saludos primero de mayo. Creo que es fundamental que todos sepamos que todos tenemos los mismos derechos, que todos tenemos los mismos derechos, que es hora de que en nuestro país se solucionen las cosas de formas democráticas, de otra forma, no hay por qué solucionarlo todo con la prisión, prisión y prisión y cárcel y prisión y cárcel. Yo pregunto, lo mejor que pueden hacer conmigo es meterme en la prisión, ya eso. Esa es la mayor utilidad que pueden hacer conmigo, es meterme en la cárcel, en la prisión. Bueno, si creen que se defiende la revolución y que van a cumplir con su deber metiéndome en la prisión, bueno, aquí está, aquí está mi pecho. Si creen que defender la revolución es meter a cientos y cientos de personas presas, mantenerlos presos y otros cientos y cientos y cientos con cartas de advertencia en su casa, si eso es defender la revolución, piensan que esa es la forma de defender la revolución, bueno, respeto cada cual que esté del lado del deber que cree y cada cual haga la parte del deber que crea. Si esto es lo mejor que puede hacer conmigo la sociedad es meterme en preso, meterme en prisión, no sé. Creo que todo esto que he hecho, lo he hecho porque creo y sueño, ya lo digo, porque en mi país hayan formas democráticas de tratar los problemas del país. No se puede tratar así a las personas que piensan diferente, no se puede tratar así a la oposición, porque hay que meter a la oposición presa. Ya esa es la solución, a un opositor meterlo preso, a una persona que piensa diferente meterlo preso, a una persona que se expresa y se manifiesta en contra del gobierno meterla presa, ya esa es la solución. No hay otra ría, no hay otra ría de escuchar, de tratar con respecto a la oposición. En todos los países del mundo hay oposición, es imposible gobernar sin oposición. He vivido en países, la oposición, ¿cuántos gobiernos ahora hay de izquierda en Latinoamérica que han llegado desde la oposición al gobierno por vías democráticas? Siempre va a haber oposición, siempre va a haber personas que piensan diferente, que no les gusta el gobierno, no les gusta el de los dirigentes, no les gusta la administración. Pero ¿cuál va a ser la solución? La cárcel, la prisión, el miedo, la represión. Bueno, si es así, ¿cómo creen que se hay que defender la revolución? Bueno, yo respeto, yo aquí estoy. Yo si puedo ayudar en algo, si puedo ayudar en algo, que se tome conciencia de que es injusto que se tenga cientos y cientos de personas en la cárcel, aquí estoy. Mañana, mañana yo sé que todo al peso de la ley sobre mí y voy a ir a la cárcel, pero hay otros métodos, hay otros métodos, y eso es lo mejor que pueden hacer conmigo. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Por eso les pido gracias a todas las personas que nos han apoyado, gracias a todas las personas en el mundo que han apoyado la causa de poner en libertad a cientos y cientos de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas que están injustamente presos. Esto es una herida que no se cierra así, que no se cura así. No se puede resolver todo con prisión, con cárcel, con miedo, con represión. No, no, mi opinión, no es la vida. Creo que muchas otras vías democráticas, muchas otras vías civiles, muchas otras vías humanas, de resolver las diferencias, de resolver las diferencias de todo, de ideología, de pensamiento. Pero bueno, por eso agradezco, por favor, que mañana nadie vaya al Parque John Lennon. Yo voy a ir, voy a marchar a las 11 de la mañana del Parque John Lennon, a 15K, lo voy a hacer de forma personal, yo. Y asumo, asumo toda la responsabilidad de mis actos. Una de las cosas que me dijeron es que iba a tener el repudio popular. Yo sí les digo, no pierdan el tiempo en mítines de repudio. Además de que es una vergüenza, ojalá nunca se lo haga a ningún cubano. Además de que es una vergüenza de todo tipo, ética y de todo. Pueden poner ahí, pueden llenar mi cuadra, todas las cuadras, gritándome lo que sea. Ya lo dije, para mí no hay ofensa posible contra lo que siento en mi corazón. Siempre hago lo que siento en mi corazón, medirte mi conciencia, lo que me dice mi fe. Así que no importa lo que me griten, no importa lo que me agredan, no importa el repudio. Yo sabía que el costo de esto iba a ser alto, que siempre he pensado que me pueden denigrar, que me pueden abochornar, que me pueden desprestigiar. Pero siempre he dicho, no importa las personas, no importa yo, predigen, que me denigren. Lo que importa es las causas, las causas y que estén presos cientos y cientos de personas injustamente. No es humano ni es justo. Hay que revisar todos los casos. No se queden con que pasó por los juicios, pasó por los juicios sumarísimos y ya. Y son delincuentes que viraron perseguidoras al revés y tiraron contra un hospital y tiraron la violencia. Y pues dirán, no, no, cabrero, no se queden con eso. No se queden con eso. Las cosas que he escuchado, cosas que he visto, además hay que ver solamente cómo se procedió el 11 de julio. Cómo se procedió contra el manifestante. Solamente hay que ver, siento, siento. Y miren las imágenes, imagínate cómo yo puedo pensar, habiendo visto eso, que saltó después, en los juicios saltó de forma justa y con justicia. No puedo pensarlo. Es la convicción que tengo y respeto del que piensa diferente. Personas que piensan, personas que son, los que están presos son delincuentes, que se lo merecen, que se hizo su juicio. Esa opinión, mi opinión es otra. Mi opinión es otra y mi opinión es que se debe. No, porque dicen, no, eso no es problema tuyo, es problema de los abogados y de los familiares. Siento decirlo que es problema de todos. Siento decirlo que es problema de todos. Que es un problema humano, de justicia humana, que es problema de los 11 millones de habitantes que vivimos aquí. Es un problema de la patria. Que hayan cientos y cientos de personas presas. Es un problema de todo el mundo. De todo el mundo, no de los abogados, ni de los familiares de los presos, ni de los presos. Yo no soy abogado de nadie. A mí me hubiera gustado ser abogado. Hubiera sido feliz haber estudiado Derecho. Me encanta, respeto mucho a los abogados. Respeto el que estudió Derecho. Soy un abogado frustrado. Me hubiera encantado ser abogado. Pero bueno, me tocó ser médico. Me tocó hacer otras cosas. Me tocó aliviar el dolor, salvar vidas. Cada cual es lo que le toca. Y si es verdad, no soy abogado para estarme haciéndolo abogado de nadie. Pero soy humano. Es una causa humana. Cientos y cientos de personas, de jóvenes, presos. Si yo... ¿A quién mejora la cárcel? Dice usted... La cárcel no mejora a ningún ser humano. No reeduca a ningún ser humano. Ni lo hace mejor persona. La cárcel, eso que decía Martí, es cierto. Mata la inteligencia y seca el arma. El arma... La cárcel no mejora a ningún ser humano. Lo mejor que puede hacer nuestra sociedad es tener cientos y cientos y cientos de personas metidas en la cárcel por haberse manifestado y haberse expresado en contra del gobierno. O haber gritado libertad. O haber dicho lo que les dio la gana. O haber ofendido a un dirigente. No sé lo que... Hasta lo peor. No sé, pero ¿qué? ¿Merecen estar en la cárcel, no? No merecen estar en la cárcel. Por haber firmado. No es lo puesto en las redes. No merecen estar en la cárcel. Y yo lo digo, no merece nuestro pueblo vivir con miedo. Aquí todos vivimos con miedo. Es decir, yo no vivo con miedo. Siento temor en mi corazón, nada, nada. Eso para mí... Yo vivo con mi fe. Soy un hombre de fe. Tengo a Dios, a Jesús y a Martí en mi corazón. Pero nuestro pueblo vive con miedo. Aquí hay miedo a todo. Miedo a todo. Y no se puede a nuestro pueblo. No se puede vivir con miedo. Y es cárcel, y cárcel, y prisión, y cárcel, y cárcel, y cárcel por todo. Y leyes, y leyes, y más leyes, y más decretos, leyes. Todo es prohibitivo y todo es cárcel. No, no se puede vivir así. Todos los días conoce uno, un vecino, una amistad que se va del país. ¿Por qué se van? ¿Por qué se van tantos miles y miles y miles de nuestros hermanos? ¿Por qué? Hay que preguntarse eso. ¿Es feliz nuestro pueblo? ¿Nuestro pueblo es feliz? No sé. Antes de meterme a mí en la cárcel, háganse esa pregunta. ¿Vive feliz nuestro pueblo? ¿Para la pena por todo meterme a mí en la cárcel? ¿Meter a mí en la cárcel? ¿Ya se sube? ¿Ya metieron? ¿Ya? Conocen todo de mí, conocen todo de mí, todo de mí, todo de mí, todo de mí. Pero bueno, si conocen tanto de mí, sabrán que no me quiero. No me quiero. Las ideas, no se quiebran. Quien tenga a Dios y a Jesús y a Martín en su corazón, no se quiebran. Puedes quebrarle los huesos. Puedes quebrarlo, puedes matarlo, puedes encerrarlo años y años. Pero quebrarlo, eso es imposible. Eso es imposible porque, no sé si se llama honor, no sé si se llama humanidad. Eso no se quiebra. Entonces, ya eso es lo que quería decir. Agradezco a todos los amigos que se han preocupado. Desde el comienzo, desde el inicio yo sabía que lo que me esperaba era la prisión. Como, cuando están en prisión, cientos y cientos de mis hermanos. Pero, digo como le dije, a una persona se convirtió en un amigo mío, porque gritó, vio a la libertad, vio a la democracia. Saliendo del parque de Quijote. Y cuando estaba conmigo en la perseguidora, lo vi preocupado. Le dije, no has hecho nada deshonorable. En un país donde no se respetan los derechos humanos, las libertades públicas, el lugar con más honor, el lugar más honorable que hay, es la cárcel. Y bueno, hacia ahí me dirijo mañana. Y no es porque no adoro la libertad. Adoro la libertad. Disfruto la naturaleza. Pero, es injusto. No soy abogado de nadie, no soy famoso, no. Pero es injusto. Son inocentes. Y no estoy hablando porque me están diciendo que si las personas que tiran piedras, si los hospitales, que si tiran perseguidoras, que si maltrataron la policía. El que me conoce sabe que yo estoy totalmente opuesto a la violencia. Totalmente opuesto a la violencia de ningún tipo. Pero de la violencia de todo tipo. Soy un individuo totalmente opuesto a la violencia. Yo creo en la verdad y la no violencia. Son mis banderas. Son a lo que me ha sido siempre. A la verdad y a la no violencia. Soy un profundo admirador de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de Jesús de Nazaret. Soy, creo totalmente, de todas, cada célula de mi cuerpo, cree en la no violencia. Y la verdad, mañana caminaré de forma lícita, pacífica, en silencio, con mi cartica. No sé cuántas leyes me aplicarán, me aplicarán de cuántas leyes habré violado en estos días, en las directas que he hecho. Soy un individuo, trata de pegarme a la ley. Bueno, pero respondo por mis acciones, respondo por lo que he dicho, respondo por lo que hago. Y sí, por favor, pido que mañana ningún familiar vaya para el Parque Oleno porque van a ser detenidos. Ya me comunicaron que era ilegal lo que yo iba a hacer. Entonces no vaya, por favor, nadie, ninguna persona vaya al Parque Oleno porque van a ser puestas en prisión. Mañana, por favor, los familiares de los detenidos, hagan un video desde el corazón, hagan conocer a las personas, cómo han sido las cosas, por qué están presos, cómo fueron detenidos, cómo han sido sus causas. Comuníquenselo a las personas, hablen con los estudiantes, díganse a los estudiantes de derecho, díganse a los vecinos, díganse a los amigos, hasta que no hay una toma de conciencia de que ha habido injusticia e inhumanidad. En esas causas no va a suceder nada, van a seguir ahí tirados en la prisión. ¿Qué lo vamos a tirar en la prisión? No hace ya, se le hicieron juicios sumarísimos, es emplarizante. Hay una cosa, no puede haber medidas emplarizantes, no puede haber castigos emplarizantes que sea directamente proporcional a la justicia. No puede haberlo. Una cosa es la justicia y otra es el castigo emplarizante o las medidas emplarizantes para que algo no se usen más. O haces una cosa o haces la otra. Yo apuesto y creo en la justicia. Ya, eso es lo que quería. Gracias a todos los amigos que se han preocupado porque sabían que hoy me había citado a la policía. Gracias a todas las personas por su apoyo, por haberse preocupado por mí. No es importante la persona, lo que importa es las causas de los presos políticos. No los dejen tirados, caballero. No los dejen tirados. Cada cual ponga un granito de arena, convérselo, muéstrenlo. Que haya interés en estas personas que están en las cárceles. Tienen que salir, tienen que salir. Es injusto tener un ser humano en prisión, en las cárceles. Nadie, la cárcel no mejoró a nadie, ni lo hizo mejor el ser humano. Es humano que salga en libertad. Entonces, por favor, no los dejen tirados ahí. Ayúdenlos, ayúdenlos. Es lo único que les pido. Muy demente mañana, muy demente haré lo que me toca hacer. Con honor. Y desde su casa, los familiares, los amigos, todos, estarán conmigo, mi corazón. Mi almita, los llevaré conmigo. Los llevaré conmigo. Esta caminata me toca a mí hacer, solo. Para no dar otro pretexto más a mi prisión. Yo voy a la prisión, pero no, sin dar pretexto. Sin dar pretexto. Es una caminata, solo mía, de una carta, entregar una cartita de una insatisfacción mía. Esto es lo que voy a hacer. En silencio, sin hablar, por la acera, caminando, respetando la luz del tránsito. Sin hacer ninguna, sin violencia, sin dañar el derecho de ninguna otra persona. Sin dañar, ni hacer nada en contra de la revolución, ni en contra del dirigente. Ni en contra del gobierno, ni en contra de nada. A favor de la libertad de los presos políticos. Eso sí, a favor. De que están injustamente presos. De que me gustaría, y sueño, que un día se respete y se trate humanamente a la oposición, a las personas que no les gusta, a todos, todos somos cubanos. Que se trate como a personas sagradas, como a personas sagradas, a la persona de cada cubano. Independientemente de sus ideas políticas, religiosas, independientemente de sus censos, de sus orígenes nacionales, de todo. Que no haya una exclusión, que no haya una discriminación. Que se trate como a personas sagradas, a la persona de cada cubano y de cada ser humano. Es eso. Muchas gracias.